El coordinador general de campaña de Luis Abinader, Roberto Fulcar, advirtió que al extender un nuevo estado de emergencia, el gobierno incurrió en un abuso de poder que el pueblo rechazará de manera contundente en las urnas, como ha rechazado las fracasadas políticas de seguridad, salud, empleo, alto costo de la canasta familiar, derechos de las mujeres y los jóvenes. Dijo que para cumplir sus responsabilidades para salir del fracaso de sus políticas frente al coronavirus, era necesario que el gobierno sometiera al pueblo una serie de rigores. No era necesario tampoco para acompañar a las familias que están pasando hambre. No era necesario una ampliación del estado de emergencia tampoco para acompañar y ayudar a los productores agropecuarios que están quebrando. No era necesario una extensión del estado de emergencia para generar condiciones de atención digna a los infectados por el virus. Fulcar se expresó en estos términos en un recorrido por los municipios de la provincia Duarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!